Para el tránsito de esta semana, quisiera aprovechar la luna nueva. La luna nueva está saliendo de la oscuridad que fue la luna balsámica. Pasó, no hay que confundirla con la luna negra, no, esta es como luna oscura, cuando no la vemos porque va a llegar al sol. Ahora estamos en la luna nueva y debo decir ahí que es una fase de luna nueva cuando nuestro satélite está como más cerca del sol, la luna llena será cuando está más cerca de la tierra, correspondiendo a la época de todos los comienzos, como si en nuestra vida esta luna nueva, depende de la casa donde ustedes la tengan, les trajera como nuevas posibilidades de algo que están haciendo y que apenas empiece a influir a unos niveles interiores muy profundos en nuestra vida. Pues como dejarse guiar más por los instintos, porque la luna es el instinto de conservación, el instinto de sobrevivencia que lo rige la madre en nuestra vida, porque cuando teníamos hambre llorábamos, teníamos frío llorábamos, y entonces viene la tetica y vienen los brazos. Entonces esos son niveles inferiores muy profundos que deben dejarse guiar más por esos instintos de sabiduría natural que todos tenemos. Obviamente la mujer se deja guiar mucho más fácil por el instinto que el hombre. El hombre se deja guiar más por la mente, la mujer más por el instinto inconsciente. Esta es la fase entonces cuando esta luna, digámoslo así, formando un eje perfecto entre el sol y la tierra, comienza su nuevo ciclo. Obviamente eso es cada 28 días y medio. La próxima ya no va a ser en cáncer leo, sino un mes más allá, en leo virgo, y así sucesivamente. Obviamente eso significaría para nosotros que tenemos que aprovechar la fase de luna nueva como para que el alma sienta qué es lo que vamos a sentir, qué es lo que el alma va a sentir en esta fase de luna nueva, un nuevo periodo de experiencias terrenales. Pues yo lo tengo en mi casa 8, pero no sé ustedes en qué casa tendrán esa luna nueva. Entonces, ya bien sea que ustedes hayan nacido en una fase de luna nueva o que estemos en ella, siempre vamos a tomar decisiones como en el momento en que surge cada situación. O sea, con la luna negra, con la luna nueva, no planeamos. Con la luna nueva reaccionamos instintivamente ante la situación determinada. Y además, como visto así, funcionará mucho mejor cuando se sumergen espontáneamente en nuevas experiencias. La luna alejándose del sol es alejándose de la fuente de la luz y por lo tanto va como un navegante solito mar adentro, hacia el firmamento, hacia el cosmos. Y no con planes preconcebidos, con la luna nueva no preconcebimos. Con la luna nueva nos dejamos llevar así y debemos basarle solo como en que tenemos autoridad sobre nuestras emociones. Tener autoridad sobre las emociones es lo más difícil. Autoridad el sol, emoción es la luna, pero si se está alejando de ahí, ¿bien? En ese sentido, cuando estamos en luna nueva, debemos sentir la necesidad de no necesitar a nadie. No necesitamos de nadie en los periodos de luna nueva porque va a decidir la emoción, el instinto, lo que estamos sintiendo, literalmente. De modo que el mayor reto para nosotros cuando hay luna llena es el de conseguir como penetrar totalmente en un nuevo ciclo de vida emocional. Es como llevar las emociones a la lavandería, a que la limpien y tenemos una ropa nueva. O sea, adquirir como una identidad y reflejar sus huellas, las huellas emocionales nuestras, en una nueva etapa de nuestra vida. Es muy importante la luna nueva, pero hay que aterrizarla en qué casa estará. Solo les puedo decir que hoy está en Leo. Entonces, para los Leo, la luna los está visitando. Entonces, ¿qué palabras claves debemos utilizar cuando estamos en luna nueva? Cariño es una de ellas, claro, porque la luna dice yo siento. Emerger porque estamos alejándonos de la luz. Encarnar porque estamos entrando en un nuevo ciclo. Protección porque la luna nos protege en luna nueva si utilizamos el instinto de conservación. Me protege no haberme metido con esta persona. Todo lo que tenga que ver con proyectar, sí porque la luna está proyectando de nuevo la luz del sol. Comienza. Y por último, la sensibilidad. Esa sensibilidad extrema porque con el corazón que lo rige el sol, queremos. Pero con el alma que la rige la luna, sentimos. Y los dos son bien diferentes. De modo que, frase clave que debemos utilizar en esta luna nueva, pues estoy en el mundo, pero no soy del mundo. No soy mundano. La luna maneja todos los temas calendáricos del clima y la agricultura, obviamente entre el sol y la tierra. Si nosotros somos parte de eso, porque nuestro cuerpo tiene su propio clima, su propia temperatura, lo que estoy tratando de decir con esta luna nueva es que debemos hacer un reciclaje de lo que sentimos para no indigestarnos emocionalmente. La luna nos da el alimento corporal. La tierra nos da el alimento corporal gracias a las fases lunares. Por eso sembramos en tal o cual época. Pues bien, en esta fase de luna nueva, la fuerza está en la raíz de ustedes mismos. La savia está en la raíz de las plantas. Si ustedes van a utilizar algún producto alimenticio o alguna raíz como tubérculos o algo de sanación que haya que machacar, esta es la luna para coger las plantas cuando es la raíz la que tiene el remedio. Si es las hojas, tiene que estar la savia arriba y eso será la luna llena. ¿Qué significa eso para nosotros con el instinto? Que tenemos que volver a las raíces del hogar. Y ustedes y yo nos vemos en las raíces de un momentico. No se vayan. Ya vuelvo.